Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciada, sí la escuchamos. Gracias, Carla. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Es que me ha estado fallando un poco la bocina de la computadora, pero ya estamos acá. Cualquier cosa, si me escuchan cortado, me avisan para ir viendo de cambiarme de red, de internet. He tenido un poquito de inestabilidad este día con el internet, pero vamos a sacar la sección adelante. Bienvenidos a todos. Esta es nuestra quinta clase. De ocho, ¿verdad? De recordarles que mañana también vamos a ir de ocho a nueve y el jueves vamos de ocho y media a nueve y media. Y el lunes estaríamos finalizando el primer módulo del arte de las ventas. Dígame, Carla. Quiero comentarle que mi compañero Alan tuvo un inconveniente ahí, lo puso en el grupo. Cualquier cosa lo vamos a retomentar nosotros. Ah, ok. Perfecto. No hay problema, Carla. Excelente. Bien. Gracias. Vamos a dar inicio al tema. Habíamos quedado ayer en el Buyer Persona. Habíamos... Bueno, les mandé ahí el enlace para que pudieran ustedes practicar llenando la ficha. Si alguien la llenó y me levantan la manito a ver cómo les fue. Quienes hayan podido ingresar al Buyer Persona y hacer los siete pasos que les tira las pantallas que van haciendo. No sé si lograron hacer la práctica. Si alguien logró hacer la práctica para que ahí me levante la mano y noté su aporte, cómo se sintió haciendo esa práctica, qué tal le fue, cómo sintieron hacer el ejercicio, si habían hecho algo similar o nadie la hizo. Nadie hizo la práctica. Bueno, voy a cambiar la pregunta. Levante la mano. ¿Quién hizo la práctica? Bien. Bueno, ni modo entonces. Lástima, lástima. Porque era parte del aprendizaje. Bien. Entonces nos vamos a contenido, ¿verdad? Nos vamos a contenido para que podamos ir avanzando. Estábamos en el Buyer Persona el día de ayer. Ya les voy a compartir pantalla. Solo déjenme ver si me abre. Aquí está. Vamos a dar finalización al tema para poder entrar a la sección ya. Número dos. Permítanme que no sé por qué no me deja compartir. Espérenme, espérenme, espérenme que algo me falló aquí. Bien, acá. Cuando puedan y crean que es importante hacer la práctica, háganla porque les va a ayudar. Les va a ayudar con el aprendizaje para entender un poco más el tema teórico. Aquí hablar teoría a una hora es fácil, pero es importante que ustedes practiquen también en esa parte para que vayan entendiendo por qué el contenido se incluye en este curso del arte de las ventas. ¿Quién se beneficia? Nos quedamos ayer de la definición o de conocer bien a los Buyer Persona, pues los que se benefician son ustedes como equipos de las áreas de venta, como equipos de atención al cliente, como equipos de producto, equipos de venta y equipos de marketing. Ustedes son los únicos que se benefician dentro de sus compañías al conocer cómo funciona el Buyer Persona, qué beneficios deja y cómo se elabora también ese cliente ideal para nuestros negocios a los cuales representamos ahora. Utilizar el perfil del Buyer Persona para tomar decisiones estratégicas de marketing, pues nos ayuda a mejorar la segmentación de los clientes, la experiencia de marcas más personalizadas, identificar a los clientes potenciales de mayor calidad y la alineación de cross marketing también mejora. En esta parte, pues podríamos ir agregando, por ejemplo, digamos que en términos de marketing, la información del Buyer Persona se utiliza justamente para crear mensajes que sean un poco más relevantes y adaptar las estrategias de contenido en función del viaje del consumidor, es decir, del recorrido que este cliente haga tanto en su proceso de compra presencial o en línea, ¿verdad? Esto también permite crear experiencias de marca más personalizadas. Los perfiles del Buyer Persona también ayudan a los profesionales de ventas y del marketing a entender mejor a sus clientes potenciales y actuales y así descubrir qué es lo que más les motiva a elegir una opción sobre otra, ¿verdad? Así nos ayuda a entender por qué el cliente nos prefiere a nosotros o peor aún, por qué el cliente prefiere la competencia. Todos los aspectos del marketing pueden beneficiarse de las características del Buyer Persona, cuando hacemos email, cuando hacemos marketing digital, cuando hacemos email marketing, cuando hacemos contenido, cuando hacemos contenido en redes sociales, etc. Pero, ¿cómo utilizamos exactamente esta información los profesionales del área de marketing y venta? Pues, miren, cuando hablamos de mejor segmentación de los clientes, pues el marketing es para todos, no es bueno solo para las empresas. Los clientes ideales pueden ofrecer detalles esenciales, de hecho, que pueden potenciar una estrategia de marketing y atraer compradores potenciales más cualificados. La experiencia de marca personalizada, pues con un conocimiento más profundo de los puntos débiles de los clientes potenciales, los especialistas en marketing pueden crear mensajes más específicos, ofrecer contenidos de forma más eficiente y personalizar ofertas. Cuando hablamos de identificar a los clientes potenciales de mayor calidad, pues la creación de contenido, digamos que viene siendo solo como la punta, a la punta del iceberg del marketing. La distribución con el alcance, digamos que son igual de importantes. Entonces, el perfil del cuyo persona debería mencionar también dónde pasan el rato, cuáles son sus hobbies, para saber a qué canales y plataformas dirigen o dirigimos nosotros como marca contenido específico. Y la alineación del cross-marketing, pues para mantener esta alineación entre los distintos equipos de marketing, los profesionales siempre pueden revisar los perfiles del Buyer Persona para asegurarse que están, digamos, satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Por eso es que es importante tener como al ideal para que nosotros, a la hora de prospectar, busquemos lo más cerca posible a nuestro cliente, lo más que se acerque a ese cliente que ya creamos. De eso se trata el Buyer Persona. Ahora, yo les dejé la actividad porque básicamente la lámina 8 habla de crear una plantilla del Buyer Persona. Entonces, antes de recopilar información, es importante definir qué peculiaridades debe aportar el perfil del Buyer Persona. También conocido como plantilla de Buyer Persona. Eso es lo que iban a ver si hubieran abierto el link el día de ayer y se hubieran tomado unos 10 minutos exagerando, les iba a tocar porque solo son 7 pantallas las que ustedes iban a llenar. Y sí, lástima que no lo abrieron, porque si lo hubieran abierto se hubieran dado cuenta de lo básico que cada pantalla era. Entonces, este empieza desde datos demográficos a valores. Entonces, cualquier pieza de ropa y cabeza les puede ayudar a los profesionales de marketing a conseguir una idea más clara del consumidor ideal. Jancy está levantando la mano. ¿Tiene la palabra? Sí, buenas noches. Dígame. Fíjese que yo sí lo abrí, estuve leyendo la información que aparece ahí, pero sí no supe dónde íbamos a llenar el formulario. La verdad, o no lo vi, o no pude hacerlo lo mejor. Ok. Ahí cuando usted entra, le dice que si quiere crear el Buyer Persona, ¿no le aparecía la indicación? Sí, me apareció. Y de ahí que le dio clic, ¿qué le salía? Fíjese que no intenté entrar porque no sé si era esa opción que íbamos a ingresar para llenar la información, por eso no le di entrar. Ay, ya le entiendo. Ok, bien. Ya la vamos a ver si la puedo abrir acá para mostrarles. Lo que pasa es que por temas de tiempo. Si nos hace una muestra, si nos ayuda con una muestra, creo que ahí ya nosotros nos vamos e intentamos. Sí, sí, lo voy a tratar de hacer rápido porque por temas de tiempo es que a veces no hacemos la práctica aquí. Y la verdad es que porque es una práctica adicional, no es una práctica de la plataforma, vea. Pero ya lo vamos a tratar de entonces abrir. Carla, quiero ver qué le sucedió. Carla, Carla. Hola, licenciada. Fíjese que yo igual, yo, bueno, sí lo revisé, le di clip y estuve viendo, este, o sea, cada, como cada lugar donde iba a ir la información de ellos. Ajá. Eso yo lo estuve viendo, lo estuve revisando. La verdad, por temas de tiempo, sí no me puse a llenarlo, pero sí está bastante interesante. Ah, ok. Sí, el tema era porque para poder ver como la siguiente pantalla, creo que es obligación que llenen como la primera, vea. Si no llenamos la primera pantalla, no nos permite abrir la segunda. Ajá. Cuando vamos creando el buit de persona, normalmente pide como un correo electrónico. La verdad es que este blog, el que yo les compartí, es un blog que, pues, como gancho, ellos dejan que uno descargue como la manera gratuita de la plantilla, vea, entonces, pues, espero que usted se suscriba al blog, pero el blog en el momento suscribirse no tiene ningún costo, sino más bien, como les digo, como el gancho, vea, usted mete su correo y ellos después le empiezan a mandar como información súper relevante de mercaderos y de ventas, y es una parte de, como del mailing de ellos para poder llamar a la acción a sus clientes, que son estos usuarios que visitamos mucho el blog, y después intentan vender los contenidos, o, por supuesto, como todo negocio, ¿verdad? Yo ya he comprado contenido de ellos, pero porque yo me dedico al tema de la docencia, vea, y entonces todo suma, para mí ellos son como una biblioteca virtual, entonces sí me funciona. Pero yo con mi estudiante, yo les explico, vea, miren, no es obligación que usted pague ni nada, ni nada, usted puede meter, poner su correo, y le va a estar cayendo información que de repente va a ser relevante para su estudio, para su profesor, para su preparación o formación profesional, etc. Pero ya voy a tratar de abrirla por aquí, Carla, muchas gracias. Eduardo, ya he levantado la manito también. Gracias, Alba, ya voy a cambiarme de red. Buenas noches, licenciada y compañera. Eduardo. Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? No le escucho, no le escucho. ¿Me escucha, licenciada? Le oigo bien lejos, Eduardo. Sí, es que cambié de micrófono nuevamente porque no sé por qué motivo no se escucha. Ajá. Ah, bueno, dígame. Que solo la versión de internet solo permite la computadora, celular no me dejó, por eso no lo pude realizar. Ah, sí, eso sí, es más fácil cuando lo hacemos en la compu, eso sí tiene toda la razón, porque yo esta práctica la hago cuando doy la clase en centro de cómputo, que es presencial, tiene toda la razón, ahí sí que la hemos hecho siempre por escritorio, computadoras de escritorio. Por eso les digo, cuando tengan un chance, es de intentar, ¿verdad? Miren, quiero ver si me puedo cambiar de red porque dicen que me escuchan cortado, permítanme. Ya voy a ver si puedo presentar pantalla aquí, lo que pasa es que yo no me voy a poder suscribir porque yo ya tengo, ya estoy suscrita con un correo, pero ya vamos a ver. Quiero ver, no me dejan contarme. Bien, hoy sí, ya me cambié, vaya, déjenme ver ahorita, voy a tratar de ingresar para que, a ver si puedo poner un correo de oficina para que podamos ver las pantallas, por lo menos rapidín, rapidín. Y le voy mostrando. De hecho, esta plantilla es bien chiva porque cuando ya la terminan de llenar, le dice que si usted la quiere descargar en PDF y usted puede ver cómo le quedó, cómo se ve, ya llena. Pero déjenme ver. Ay, por aquí estoy viendo los mensajes de ustedes que no los había visto. Aquí yo miren que cuando estoy dando clases raras veces veo el WhatsApp, pero por ahí estoy viendo algunos que ya me están cayendo. Ya estoy ingresando, permítanme. Vamos a ver si lo logro, tranquilo. Ok, gracias Mario. Sí, no, y es que también creo que me está, es que me, me, me pasé a la red que tengo más cerca de, de mi compu porque estoy en, en la habitación. Entonces ya me cambié de red para que me puedan escuchar bien. Ah, ya, ya vi ahí lo que me están poniendo. Vaya, quiero ver, vamos a ver, permítanme. Justo el sábado estuvimos haciendo, yo doy un curso que se llama Estrategias de Marketing Digital en otra empresa y justo el sábado con mis alumnos donde vemos este tema, estuvimos haciendo esta práctica precisamente porque es uno de los productos finales que ellos deben de entregar para probar como el curso, ¿verdad? Entonces era el último día, era la evaluación final y era, era una de las, de los ejercicios de los tantos que íbamos a hacer para la entrega. Esto era uno de los ejercicios. Y justamente la estuvimos utilizando. Incluso encontramos una parte, pero de otro, de otro enlace de la misma, del mismo blog que hasta nos daba una información, como una presentación de la clase, pero súper más explicada, como que hubiéramos bajado un manual entero del contenido, ¿verdad? Entonces lo logramos descargar, vaya. Por ejemplo, acá yo ya estoy adentro en esta parte. Cuando usted se mete aquí, ¿están viendo? ¿Me levantan las manos si logran ver la pantalla, por favor? Ok, gracias. Vaya. Por ejemplo, creo que algunos quizás se metieron de este lado donde dice que es un Buyer Persona. Si usted le da aquí más información, entra, le pide algunos datos y le descarga como el contenido en un PDF y le descarga. Es como una presentación del tema, pero con una explicación muy, digamos, no es un libro, pero sí es una presentación que le deja mucha información valiosa del contenido, que es lo que hemos estado viendo nosotros ayer. Y acá, en el crear mi Buyer Persona, es donde tenían que haber ingresado. Lo primero es que le asignen un nombre al Buyer Persona. Recordemos que lo que estamos creando acá, por eso les dice paso 1 de 7. Lo importante es que leamos esta información para que sepamos por qué es importante este paso. Entonces aquí dice, ¿por qué es importante este paso? Primero elige un nombre para humanizar a tu Buyer Persona, porque recordemos que según el concepto que vimos ayer, dijimos que es como un arquetipo, dijimos una persona ficticia. Pero en el caso de ustedes, que ya se dedican a esta área, yo les recomendaba que se recordaran de aquel cliente que no les costó, de aquel cliente que terminamos diciendo, ay, ojalá que todos fueran así, y que basándonos en esa experiencia, pudiéramos como crear el Buyer pensando en este cliente, y así a la hora de prospectar, buscar lo más certero o más cerca posible del cliente que creamos. Entonces en esta parte les explica que primero se elige un nombre para humanizar al Buyer Persona, y si le ponemos un nombre, le ponemos un avatar. Podemos visualizar al Buyer Persona como una persona real, y un consejo profesional es que hay que asignarle un nombre relacionado como con la industria, como para acordarnos, ¿verdad? Cómo lo queremos. Entonces en este caso, vaya, digamos, yo voy a pensar en un estudiante que es como mi cliente, el estudiante ideal que yo quisiera, ¿verdad? Entonces le voy a poner un nombre X, le puedo poner, por decirles algo, Lucía Estudiante, ahorita, porque es un ejercicio, ¿verdad? Lucía Estudiante, obviamente Lucía tiene un apellido, ¿verdad? En este caso le vamos a poner así, para acordarme para qué rubro lo estoy creando. En este caso lo estoy creando para lo que yo vendo, que es, yo trabajo en una universidad, vendo capacitaciones, doy consultoría, doy cursos, diplomados, etcétera, de manera independiente y también trabajo para empresas que están aliadas con Insafor y para la universidad que, pues, por supuesto, está aliada con el Miner. Entonces le voy a poner un avatar a Lucía, le vamos a poner a cualquier niñita aquí, ahí le vamos a ponerle el pelo rosa, vaya. Entonces después de este paso, yo ya, eso era el primero, eso era todo, paso a la siguiente pantalla y entonces yo voy a elegir cuántos años tiene mi cliente ideal. Mi perfil anda entre los 18 y me voy a basar en la U porque de Insafor llego hasta como por aquí, pero lo vamos a dejar en la universidad y ando como por los 24. Es mi cliente más fuerte, digamos. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que alcanzan? Pues ahorita están en la universidad, pero no finalizada. Ese es mi cliente ahorita y ese es el paso dos, fíjense. Ese era todo. Después de este paso, me voy, estos son los datos demográficos y aquí le dice, al recopilar información demográfica sobre el Buyer Persona, podrás tener una idea más clara y personal de quién es el cliente. Más específicamente, ciertos aspectos como la edad, el nivel de educación, te pueden ayudar a posicionar, dice, mejor. Por, ay, espérenme, me salí. Por querer leer, me salí. Entonces dice, a posicionar mejor tu mensaje de marketing para que la audiencia se identifique con él. Después me voy al paso número tres, ¿cuál es la industria? Pues mi industria, estoy hablando de la parte educativa, tanto en marketing, publicidad, eso es lo que yo más, publicidad y marketing, comercio es lo que yo doy más en clases. No hay una industria que hable de la educación acá, pero me quiero ver si lo voy a ver más arriba. Comienza en la tecnología, publicidad, productos, farmacéuticos, transporte, ciudades seguros, agricultura, construcción. No hay, fíjense, no hay una que diga que se vende educación o servicios de educación. Voy a ponerle marketing para que me deje pasar. Acá, ¿cuántos años, qué tamaño tiene la organización? Vaya, aquí en teoría me debería, no sé por qué me sale este dibujito, ahí está. Vamos a ponerle como por aquí, como por aquí, tiene más, pero lo voy a dejar ahí. Y aquí voy al cuarto paso. Trayectoria profesional. Si mi cliente trabaja, me lo pongo. En este caso, dice, porque es importante este paso, al centrar la atención en la carrera profesional y el nivel de antigüedad del Buyer Persona, porque estamos hablando del Buyer, podremos identificar qué hace para alcanzar el éxito y cuáles son sus preocupaciones. Con esta información podemos ofrecer soluciones de contenido específico. En mi caso, mi cliente a la mayoría no trabaja. Un 50% trabajan y otros no, vea. Entonces, acá, en su trayectoria profesional, yo necesito personas que por lo menos estén en el área comercial, por lo menos. Porque estos se interesan en estudiar lo que yo vendo, vea. ¿Cómo se miden sus resultados? Por ejemplo, habla de la generación de leads o ingresos o productividad. Ahora, en este caso, digamos que yo podría poner por generación de leads, porque, digamos, yo, por ejemplo, estoy creando mi propio blog, que después, por supuesto, lo quiero monetizar, que habla solo de la parte de mercadeo, comercio y ventas. Entonces, podría enfocarlo por ahí, que es lo que ando buscando. Y acá, bueno, aquí podría ser un supervisor de ventas. El que se espera que sea el jefe de mis clientes. Supervisor de ventas, por ejemplo. Entonces, de ahí paso por acá al paso 7. Características del trabajo. Al entender los objetivos, los desafíos, las responsabilidades diarias de mi cliente. En este caso, sabremos qué podemos hacer para ayudarlo a superar sus obstáculos. Por ejemplo, podría ser el crecimiento de sus ingresos, tal vez. Por lo que yo vendo, ¿verdad? Estoy hablando de lo que yo vendo. Ustedes tendrían que ponerlo pensando en lo que ustedes venden. O crecimiento profesional, le voy a poner. ¿Cuáles son sus mayores desafíos? Pues acá, comunicación. ¿Qué? Y tal vez esto también, que les puede ayudar lo que yo vendo, para que vayan haciendo y forjando relación y comunicación con el cliente. Y vamos a ver, desarrollo profesional y resolución de problemas y toma de decisiones. Agregar opción, si ninguna de las opciones anteriores es adecuada, podría ser, bueno, Iba, podría ser como finalización también de su carrera. Que podría entrar en desarrollo profesional, pero es profesional o tiran más a que pueda obtener un mejor empleo, mi cliente. ¿Cuáles son sus responsabilidades en el trabajo? Normalmente mi cliente actual, pues, va empezando. Algunos trabajan en call center, otros en atención al cliente, cajeros, en el área comercial. Y esos son los que se interesan por estudiar lo que yo vendo, por ejemplo. Entonces, podría ser ventas, atención al cliente. Tengo algunos que están en community manager, generación de contenido. Algunos que ya manejan redes sociales de algunas empresas, etc. Y ahí voy al siguiente paso, que es el sales, con qué herramientas trabaja. Bueno, mi cliente, quiero ver qué herramientas usa para hacer su trabajo. Sistemas contables, no. Tal vez sistema de gestión de contenidos. Correo electrónico. A ver. Por acá podría ser los paneles de inteligencia de negocio. Tal vez programas de procesamiento de texto. Y aquí yo puedo agregar uno, miren, uno más. Podría ser. El tema del manejo de las redes sociales. Para publicidad, ¿verdad? Las redes sociales con un fin mercadológico, ¿verdad? Con fines de marketing. Y de ahí, ¿qué canales prefiere para comunicarse con los proveedores y otras empresas? Pues en este caso, las redes sociales, el correo electrónico. La verdad es que estos todos, todos me funcionan por el tipo de cliente que yo tengo. Y el teléfono es el que menos, pero lo vamos a dejar. Y de ahí voy acá al paso siete. Hábitos de consumo. ¿Cómo obtiene la información que necesita para hacer su trabajo? Para promocionar y vender su producto o servicio a los Buyer Persona, debemos saber cómo y dónde consumen información. Acá, la mayoría, la mayoría, en el caso de mi cliente, es por medio de internet. Internet, entonces, ¿qué redes sociales usan? Pues mi cliente, la mayoría, usa Instagram. Y le voy a dejar Facebook porque tengo algunos que andan entre los 25 y 29 años que usan Facebook, pero la mayoría es Instagram, la verdad. Porque son jóvenes. La mayoría de mi cliente es generación Z. Entonces, de aquí termino de ser mi cliente y acá está. Miren, así me tira la ficha. Y ahora, yo acá, para poderla ver completa, le puedo dar descargar. Entonces, aquí es donde me pide mi registro. Como yo estoy creando la plantilla, me está pidiendo mi registro. Voy a poner un correo de una empresa porque ya el mío ya está aquí inscrito. No creo que me lo agarre. Entonces, ya pongo acá. Este no me lo va a agarrar. Vamos a probar. No creo, pero vamos a probar. Tal vez me lo agarra. Creo que cuando, creo que el que tengo registrado es el de la U. Entonces, ya yo acá pongo mi número de teléfono. Esto es un gancho. Esto ya es porque usted va a ser cliente de este blog. Porque usted está usando su plantilla, su herramienta que ellos venden, pero que en este caso es gratuita porque lo ocupan como un gancho para vender su suscripción, digamos. El nombre de la empresa. Voy a poner UDB. El URL. Aquí yo puedo irme fácil. Por ejemplo, me voy para acá. A la URL de la universidad porque sí tenemos que poner para qué empresa estamos usando la plantilla. Entonces, yo pues la estoy usando para tener el cliente ideal de mis clases de la universidad, por ejemplo. Entonces, busco este registro. Básicamente lo piden por lo mismo, vea. Para saber qué tipo de cliente soy yo. En este caso, ellos quieren saber quién soy yo, vea. Que estoy usando su contenido y que, pues, por supuesto, soy un prospecto. Y que puedo pasar a ser un cliente de ellos. Que ya soy, vea. Pero por eso lo piden. Entonces, yo copio este URL. Me voy para acá al generador otra vez. Pongo el URL aquí. Y después de eso, creo que ya me deja descargar. Es el PDF. Acá. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa? Son como... Por aquí le vamos a dejar. Y ya después le doy descargar ahora. Y en teoría me descarga y la puedo ver completa. Espero que me sigan ahí. Todavía me estén siguiendo. Y acá me deja que yo la descargue en PDF. Y también creo que la manda al correo, fíjense. Ya voy a revisar. Porque me dejó pasar con mi correo. Creo que entonces estoy registrada quizás con el de la U. Vamos a ver. Aquí está mi correo. Creo que nos tardamos como nueve minutos o diez, no sé. O cinco. No me fijé. Ay, no, este es el de la universidad. Espérenme. Vamos a ver si aquí me deja. Todavía no me ha caído. No. En teoría debería descargarse y caer en el correo registrado o abrir el PDF por acá. Voy a refrescar. Vean que tengo un poco lento el internet, pero pudimos ver por lo menos cada pantalla. Me sale generando. Vamos a ver, lo voy a buscar en las descargas, tal vez por aquí. Tampoco, a mí no me ha caído. Así que se las quería mostrar ya abiertas. Esto es el correo que metí, mejor dicho. Y acá, no sé por qué no me deja abrirla. no quiero cerrar la pantallita porque no sé por qué no me ha descargado pero este es, miren esta es mi plantilla y lo que quiero es verla en grande para que ustedes la puedan ver pero esta es la que tendría que descargarse quiero ver si podemos ver la más grande no se alcanza a leer vaya, miren por ahí más o menos está, miren espérenme que no me dejan no, no es esta la mía tengo que descargarla para que la puedan ver ya la voy a descargar ya voy a ver qué es lo que pasa que no me descarga porque sí me interesa que vean cómo se mira ya terminada entonces pero lo importante es que pudieron ver ustedes aquí está aquí está vaya, aquí la pueden ver en grande miren hoy sí, ¿verdad? la podemos observar aquí está Lucy, estudiante lo que busco de este cliente acá está las redes sociales la industria el tamaño de organización está todo en orden de la plantilla entonces usted ya con esto puede y mire hasta le deja que usted agregue otra sección si la siente necesaria ya con esto usted puede saber dónde buscar su cliente y buscarlo más cerca que de esta plantilla de que usted mismo creó se acerque a ese cliente ideal para su negocio en este caso aquí quiero ver si le voy a descargar aquí me vuelve a mandar para acá no sé por qué en teoría me tendría que caer en mi correo esperemos que otro ratito me caiga si me cae le comparto el pdf en el en el whatsapp pero miren así se va a ver esta es la realidad así se va a ver entonces yo les digo de verdad los invito a que lo hagan no pierden nada y de alguna otra forma más adelante les va a servir para cuando ya ustedes anden prospectando qué les pareció la plantilla y al verla completa a ver opiniones no la había nadie la nadie la había logrado ver así dígame Carla hola licenciada no no la había logrado ver así y si se ve bastante interesante porque creo que así se puede guardar información del cliente y lo chivo bueno porque en mi caso me toca estar pendiente de los clientes de los clientes de aquí también me toca estar pendiente a mí ajá y lo chivo es que también puede ir generando su base de datos ya cuando va teniendo al cliente real porque este es un ficticio pero cuando ya vamos teniendo al cliente real porque vamos metiendo la ventaja que tienen ustedes es que como ya tienen a sus clientes yo pude haber metido un alumno la verdad es que nunca me había puesto a hacerlo de los alumnos lo hice pensando en el alumno de la universidad ajá lo había hecho de ejercicio con la gente de INSAFOR que es más amplia porque en INSAFOR tengo alumnos hasta de más de a veces he tenido alumnos hasta de más de 60 años entonces pero con los de la U con el cliente de la U nunca lo había hecho pero ya la voy a repetir fíjense la voy a dejar más específica porque ya tengo el ideal pero lo que nos dijo a nosotros eso yo eso fue lo que me imaginé verdad porque como nosotros nosotros en mi caso en el caso de mí o de mis compañeros nos hay que estar pendiente de eso prácticamente de ver cuando al cliente se le va terminando las libras estar pendiente cuando lleva y todo eso entonces sí es bastante interesante sí es bien bonita la plantilla la verdad mire la verdad es que el blog como tal de HubSpot es una maravilla de información que uno puede encontrar para nuestro aprendizaje en esta área en esta área comercial que nos ayuda como a entender un montón de cosas yo paso viendo muchos videos del comportamiento del cliente precisamente porque tengo audiencias bien variadas yo el primer día de clases normalmente en este tipo de cursos virtuales como este por el tiempo es que no hago por ejemplo las pruebas diagnósticas que yo hago cada primer día de clase pero la hago cuando tengo más de cuatro horas con el mismo grupo el mismo día entonces cuando es una hora como es el caso no se puede hacer esa prueba pero yo hago la prueba diagnóstica precisamente para saber con qué público voy a trabajar todo el módulo digamos todo el curso en este caso se me dificulta por el tema de tiempo no es permitido que hagamos la prueba pero yo leo por ejemplo cuando a mí me pasan el listado de asistencia de ustedes yo leo de qué empresas son y algunos datos ahí que ponen en la lista para saber qué tipo de público si tengo que empezar de cero si tengo que dar algunos antecedentes y conceptos recontrabásicos del curso que no es el caso porque en este caso ustedes ya todos trabajan pero me ha pasado que doy marketing digital por ejemplo con la empresa y de las primeras preguntas que hago es por ejemplo cuando no puedo hacer prueba diagnóstica el primer día de clase lo primero que digo es bueno miren quiénes están ya en el área de marketing o quiénes ya están o quiénes ya han estado o sabemos qué es marketing o sea o qué tenemos en la cabeza sobre el marketing y de ahí parto yo para ver si me voy a detener mucho en la parte introductoria porque el primer contenido es la introducción del marketing conceptos y evolución para poder empezar a hablar de marketing digital entonces el primer día de clase hago tres preguntas de sondeo para ver si voy a empezar de cero y me ha tocado clientes porque ustedes son mis clientes me ha tocado clientes por ejemplo Carla que de repente si saben porque están estudiando o se acaban de egresar o de graduar incluso de la licenciatura en mercadeo pero quieren sacar un corto de marketing digital porque a lo mejor en la U no se lo dieron tan profundo solo era una batería y lo quieren ver más de lleno y van sacando la secuencia de los módulos de todos los que damos aquí de marketing entonces pero traen una base sólida entonces me ha tocado que este tipo de clientes dicen la empresa mire la primera y la segunda clase muy básica muy aquí muy allá pero como hay de todo dentro del grupo no puedo saltarme un contenido que además de que ya está de cronograma es fundamental para la para casi la mayoría de todo el curso que no conoce las bases entonces se le toca esta tipología de clientes que normalmente se ingresa en el sabelo todo vean se le explica mire señor cliente que lo que pasa es que la mayoría de los clientes que están acompañándolo a usted en el curso pues no tienen los conocimientos básicos que usted tiene se le da el abordaje con este tipo de cliente que tiene esa característica que sabe todo o cree que sabe todo y la verdad si saben algo es como el abordaje correcto es como no minorizar lo que sabe hacerle ver que es importante que valoramos sus conocimientos pero que debemos pues dar la introducción porque los otros clientes no la conocen entonces hay una forma de llegar como hacer un match con este cliente que no se vaya a desertar porque crea que no va a aprender porque no va a ir el producto que está buscando vean que es el aprendizaje en este caso entonces es una cosa que le digo que no no me puedo aquí no me podía detener a preguntarles miren y ustedes saben que es ventas no vean porque yo sé que trabajan en el área entonces ya es como eso es como hacer un feedback y seguir adelante entonces yo si los invito a que ustedes cuando puedan ocupen la plantilla lean esta información el blog es muy interesante el tema que usted ponga para su aprendizaje en el área comercial lo va a obtener les aseguro a mí me mandan muchas cosas gratuitas pero es que yo ahí paso metida vean pero la verdad es que toda me sirve así que espero que les haya gustado ver ya todas las pantallas por aquí en esta parte también bueno cuando hablamos ya se dieron cuenta de la plantilla que cuando se habla de la parte demográfica los datos básicos que deben de estar incluidos en el perfil del buyer persona pues la edad el sexo verdad el nivel de ingresos la ubicación algunas veces estado familiar nivel de educación en el estado en el estado profesional pues cargo y niveles digamos que industria es la que la que busca usted vender sus servicios en la parte psicográfica las metas profesionales o personales del cliente la creación las creencias y los valores del cliente en los puntos débiles y retos pues los principales retos y sus obstáculos para superar estos retos verdad ahí los medios como digamos racionales o irracionales que podría estar cruzando nuestro cliente la parte de quienes son sus influencias y sus fuentes de información si buscan ellos producto en blogs en redes sociales en webs en sus medios favoritos digitales ya sea o en los tradicionales que son en papel o influencers líderes de opinión en quien realmente su cliente confía a quien admira a quien sigue eventos favoritos que asiste conferencias que sean en línea o no conocer un poco más sobre eso ahora ya conociendo esta parte no podemos dejar de lado conocer sobre el proceso de compra digamos que esta es como la última sección y tiene que revelar como el cliente objetivo toma decisiones de compra esta información nos va a ayudar a ampliar el viaje del consumidor y las ventas y también nos va a ayudar a que le demos un acompañamiento oportuno y que como vendedores en lo que el cliente está viviendo el proceso de compra nosotros hacemos el proceso de venta pero a la par pasa mucho y a mí me ha sucedido que muchos de mis clientes o más bien sí mis clientes porque muchos de mis clientes pues se ponen a estudiar esto creen que el proceso de compra lo vive el vendedor y no es así el proceso de compra lo vivimos nosotros como clientes y ya van a entender por qué les voy a compartir pantalla yo estoy segura que algunos ya lo manejan pero les quiero compartir pantalla para que vean las etapas no sé si logran ver no sé por qué me está apostando acá aquí las cinco etapas del proceso de compra que están acá en pantalla estas son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverla entonces el que normalmente tiene la necesidad es el cliente entonces nosotros nos vamos a colocar ahorita en la parte del vendedor nosotros como vendedores cuando el cliente está pasando por este proceso normalmente nosotros estamos en el proceso de la venta sabemos que el proceso de la venta tiene seis pasos la prospección es la primera si usted no prospecta no tiene clientes y si no hay clientes por ende no podemos pasar al segundo paso ¿cuál es el segundo paso? después que usted prospectó y que consiguió sus clientes que ya tiene el listado de clientes viene el segundo paso del proceso de la venta no el que está en pantalla estoy hablando del proceso de la venta ahorita el proceso de la venta tiene seis pasos entonces primero les dije prospectar después vamos con el segundo paso después de que yo ya tengo mis prospectos entonces yo tengo que buscar la pre aproximación con el cliente y lograr el acercamiento cuando yo ya tengo este acercamiento con el cliente hay una tercera hay un tercer paso que es la demostración del producto yo ya tengo el acercamiento con el cliente y obvio no me acerco a saludarlo nada más ¿verdad? sino que me acerco para poder explicarle el producto demostrar mi producto con sus ventajas sus atributos su forma de pago sus garantías etcétera etcétera todo lo que usted quiera meter este paso normalmente se conoce como demostración y presentación descriptiva de producto incluyendo dentro del producto que es una de las P de las cuatro P del marketing mix los bienes y los servicios o sea lo que se toca y lo que no se toca ambos son producto ambos entran en esta parte después de que hacemos esta demostración viene el cuarto paso el cuarto paso del proceso de la venta todos los vendedores lo pasamos es raro que no se pase pero también como hay clientes que son ideales este paso a veces si lo logramos saltar que es el manejo de objeciones que todos cuando el cliente no pone en objeción y solo dice donde firmo y donde pago usted ay ese es el típico que decimos ay que todos fueran así que todos los clientes fueran así pero no las objeciones existen y ese es el cuarto paso del proceso de la venta en teoría nosotros como expertos y capacitándonos día a día pues estamos preparados para manejar estas objeciones pero no somos exentos de vivirlas solo porque estamos preparados siempre las vamos a vivir lo que tenemos y yo recomiendo en esta parte es que como vendedores enlistemos enlistemos cuáles son las objeciones más comunes que me dan todos los días y al tener yo esa lista de objeciones a la par de cada una poner de tres a cuatro respuestas para cada una para que cuando me toque volverlas a vivir no me agarren en frío y yo rápidamente tenga argumentos para rebatirlas normalmente las objeciones aparecen cuando el cliente no le quedó no le quedó claro algo y puede ser que porque también usted tal vez en el acercamiento no escuchó algo por eso es que la escucha asertiva y activa es una de las habilidades que como vendedores debemos de tener desarrollada porque a veces pasa que no escuchamos bien al cliente no entendimos su necesidad explico lo que tengo que explicar pero a lo mejor no expliqué lo que él quería oír y probablemente por ahí me salga una objeción entonces no debemos de ver las objeciones como un fracaso o con miedo a que no vamos a cerrar un negocio sino más bien verlo como una oportunidad de refuerzo es decir oportunidad de reforzar los argumentos que yo di en mi presentación en mi presentación descriptiva de producto entonces después de ese cuarto paso viene el quinto que es buscar el cierre de la venta el cierre de la venta no necesariamente tiene que aparecer hasta ahí cuando nos volvemos expertos tratamos de ir cerrando casi que desde el saludo pero a veces pues no se logra como volvemos y repetimos no todos los clientes son ideales y a veces si tenemos que hacer todo el proceso en su mayoría en su 75% hacemos todo el proceso llegamos al manejo llegamos a tratar de cerrar y vamos a utilizar los diferentes tipos de cierre que conozcamos o lo que mejor no funciona después de que logramos el cierre y que ya el cliente compró y digamos cerramos el negocio de manera efectiva viene el sexto paso que es el que muchas áreas de venta y empresas descuidan que es el seguimiento de post venta en esta parte es importante que nos demos cuenta como vendedores que no podemos olvidarnos de nuestros clientes si nosotros nos olvidamos de nuestros clientes el cliente ahí es donde el cliente no se fideliza se va con otras marcas se siente abandonado y no logramos retenerlo entonces es importante que pensemos en un post venta como para forjar una relación a largo plazo con el cliente y no solo como una segunda oportunidad de venta que si la es pero no debería de ser el objetivo principal pensar en voy a hacer un seguimiento post venta solo para ver si le vuelvo a vender al mismo cliente no si hay oportunidades de según si hay segundas oportunidades de negocio si las hay pero no debe de ser nuestro objetivo al hacer post venta entonces en lo que el vendedor está haciendo estos seis pasos el cliente está ahí viviendo su proceso de compra y ahí es donde vamos a ir haciendo el match ahorita el primero es que en lo que usted está prospectando el cliente en su casa al que usted va a prospectar él está en una etapa uno que es el reconocimiento de la necesidad lo vamos a poner con un ejemplo práctico para que quede claro este punto digamos vamos a ver un ejemplo básico vamos a ver por ejemplo ahorita yo necesito un crédito por darles un ejemplo entonces yo estoy en esa etapa estoy en una en que acabo de reconocer que tengo una necesidad quiero sacar un crédito porque quiero tener una sola costa en el banco quiero consolidar deudas quiero poner mis tarjetas para un próximo viaje y quiero meterle capital a la empresa a la que tenemos con mi esposo entonces bueno tengo esa necesidad reconoce tengo la etapa uno en lo que yo estoy en la etapa uno que es el reconocimiento de la necesidad de un servicio como un crédito hay una ejecutiva o una asesora de ventas allá en el banco la vivienda agrícola Banco Azul el promedica el que usted quiera que está que está prospectando gente para meter créditos para vender este servicio entonces yo estoy en mi etapa y escena suya en algún momento vamos a coincidir y eso es lo que tenemos que entender por eso es que los vendedores que no conocen el proceso de compra ay no miren cuando me encuentro vendedores que no conocen este proceso me dan ganas de llorar me dan un pálpito en el pecho con el que no puedo entonces los vendedores deben de saber este proceso porque si lo saben y le prospectan a este cliente lo entienden mejor y saben cómo acompañarlo en su recorrido de estas cinco etapas entonces viene ya reconocí mi necesidad y comienzo a buscar información empiezo en la otra etapa en esta etapa el vendedor sigue prospectando él no ha pasado porque no tiene con quien hacer su pre aproximación y acercamiento él está en la prospección yo ya soy en la segunda etapa que es buscando información estoy averiguando en todos los bancos que mencioné para ver qué requisitos necesito qué documentos necesito juntar para que vean mis ingresos bla bla quiénes me dan las mejores opciones quiénes me piden menos cosas quiénes son más rápidos para soltar la plata quién me queda más cerca o sea evalúo muchas cosas vea cuando busco la información comienzo a buscar información en cuatro bancos por decirle un ejemplo y entonces después que yo ya veo mis cuatro opciones paso a la tercera etapa entonces como yo ya busqué información qué quiere decir que ya tuve una pre aproximación con el con el vendedor el vendedor ya se pre aproximó conmigo porque yo ya hablé por teléfono y pedí información entonces ya hubo una pre aproximación entonces ahora en lo que yo estoy en la evaluación el vendedor está viendo cómo se acerca más a mí para que me lo den para que yo me quede con ellos y yo entro en una precalificación también para ellos por el tipo de servicio que estoy poniendo de ejemplo ¿verdad? entonces vengo y yo ya estoy en la evaluación y yo ya estoy en qué banco me voy a quedar porque este no me pide mucho porque este no me da mucho interés porque este me lo da tantos años porque este sí me da el límite que quiero por el monto que yo quiero y me lo dan el interés y en los años que yo quiero y bla bla entonces yo empiezo a evaluar quién es mi mejor opción en lo que el otro está viendo cómo se acerca a mí para que yo lo elija ¿ya? y logramos hacemos ese match ahí en ese momento hay un acercamiento ya yo elijo a uno y entonces ya nos acercamos ya le digo que sí al ejecutivo y que lo voy a hacer con él y ya hacemos el primer acercamiento ¿por qué? porque él ya tiene la oportunidad de entonces reforzar y entrar al paso de demostración de producto y ya viene y me explica vaya mire lo que vamos a necesitar es esto y esto y esto para que le aprueben esta cantidad a este número de años a esta tasa de interés y me empiece a explicar todo su producto porque yo estoy en la evaluación ¿verdad? y estoy por pasar a mi cuarta etapa ¿qué pasa cuando este ya está y ya me demostró que el banco esa es la mejor opción? ya voy yo a mi etapa que es la cuatro la decisión de compra o sea a quedarme con ellos y adquirir firmar los papeles que tenga que firmar y agarrarles la plata porque eso es lo que me van a vender ellos me van a vender dinero para que yo me endeude con ellos ¿verdad? entonces tomo mi decisión de compra agarro el dinero ¿y qué hizo él? ahí ya pasó el manejo de objeciones digamos que una objeción pudo haber sido ay no mire usted que tanto papel me mete ¿verdad? y al tratar de agilizarlo siempre dentro de la demostración no mire vaya con que me pase este papel pues vaya y ahí en esa misma parte va pero cuando yo ya decido vaya pues lo voy a agarrar el dinero ajá vaya me dio la tasa que me dijo lo agarro él cerró el negocio yo estoy en mi decisión de compra y él está en su etapa de cierre cerró el negocio me metió el crédito lo logró y de ahí ah pues tan tan se acabó le dimos la plata a la licenciada se acabó ya no la volvimos a ver y yo estoy en mi poscompra ¿en qué? si a mí un ejecutivo del banco no está pendiente de mí para mí es como que la próxima vez que necesite voy a volver a la evaluación y a la búsqueda de información con otros bancos porque no tuve un seguimiento del otro ¿qué tipo de seguimiento puede hacer un banco después que otorgó dinero? bueno por ejemplo este mire ya le licenciaron le hicieron el desembolso ya verificó en su cuenta ya usted puede puede hacer los pagos que dijo que iba a hacer y si quiere porque ya me ha pasado les estoy poniendo un ejemplo porque ya me ha pasado ejecutivas que me han dado un crédito y me dicen si quiere para que la plata porque yo una vez lo hice para viajar les dije mire yo lo que quiero es poner mis tarjetas a cero me quiero llevar mis tarjetas a cero a mi viaje así como no cuando me hicieron el desembolso me llamó el ejecutivo y me dijo mire ese seguimiento ya está su desembolso ya puede usted ocupar el dinero ¿qué le parece licenciada? si no perdón hacérmelo Iván ¿qué le parece si antes que se lo hagan me dijo le ponemos le abonamos los saldos a sus tarjetas que usted había mencionado pero necesito que me lo firme y que me lo autorice es decir por decirle un ejemplo me daban ¿qué? ocho mil dólares por decirles algo y de mis tarjetas eran mil en una y mil en otra ella me estaba diciendo que si yo autorizaba de una vez el banco pagaba una porque era el mismo banco pagaba una y pagaba la otra y me las ponían a cero y solo me desembolsaban seis mil por decirle algo o sea casi que ella lo que está asegurándose es que yo ocupe el dinero en lo que yo le dije pues y básicamente eso también es un seguimiento y es un seguimiento agradable porque están pendientes que uno se ha ordenado pues si lo que quiere es tener una deuda para consolidar ordénese y ellos para eso están están para orientarlo y que el cliente pues finalmente se lleve un buen sabor de tener un crédito más amplio entonces cuando hay un post venta de parte de ellos para mí como cliente el post compra es positivo porque me siento atendido me siento asesorado orientado están pendientes de que haga lo correcto para que yo no entre comillas no me endeude más con ellos o sea que realmente lleve limpio mi récord crediticio todo eso me hacen sentir cuando hacen un seguimiento oportuno entonces los post compras a eso se refiere a que usted viva tenga un buen sabor de la experiencia de lo que compró los post compras pueden ser también negativos y perjudiciales si un vendedor no hace un buen seguimiento post venta puede generar un post compra negativo en un cliente y un post compra negativo es súper perjudicial porque los clientes entonces van a andar hablando mal de la marca diciendo que si solo me vendieron y la salud ni lo volví a ver o si no sé qué y así hablamos mal de la marca o sea porque no nos sentimos atendidos fuimos uno más así nos sentimos entonces es importante que los vendedores conozcamos este proceso en el que pasa el cliente en el que vive y este recorrido lo vivimos siempre no es solo un producto específico siempre lo vivimos yo estoy segura que con el ejemplo más de alguno iba haciendo el recorrido con algún producto que ha comprado hace poco y siempre mire hasta para escoger el colegio de mi hija yo lo viví totalmente no les puedo explicar a cuántas le llegué a hacer el examen de emisión cuando iba a entrar al colegio grande en todo lo que nosotros compramos cuando no estoy hablando de comprarse una hamburguesa bueno a veces sí incluso cuando quieren pedir comida ya reconocimos que tenemos hambre pero ya empezamos a buscar pido pizza pido McDonald's pido comida china pido acá ya empezamos a hacer esa búsqueda de información para evaluar opciones ya casi que ni nos vamos porque que se me antoja realmente si no que se me ajusta mi presupuesto también que viene más rápido que me va a cubrir más rápido mi necesidad de comer etcétera entonces en diferentes compras que hagamos productos o servicios vivimos estos procesos los vivimos en su mayoría y más cuando las inversiones van a ser un poquito más amplias verdad probablemente usted diga me quiero ir a comprar un pantalón de 10 dólares y tal vez no es que va a vivir el proceso tan largo pero no quiere decir que no lo va a vivir si lo único que lo va quizás a desempeñar en una hora todo las 5 etapas pero lo vive pero si usted ahora dice comprar un carro le dura más le dura más el proceso entonces eso es importante que como vendedores lo 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 identifiquemos bien verdad y acá les traía le fui haciendo el match al mismo tiempo pero aquí les traía también el proceso de la venta acá le ponen 7 pasos pero realmente yo lo manejo en 6 este del análisis de las necesidades lo pongo con el primer contacto y de ahí pues aquí están los demás el 2 y el 3 yo lo uno en la pre aproximación y aproximación del cliente y aquí viene el 4 el 5 bueno en este caso este es uno solo para mí este es el 3 el 4 el 5 y el 6 ¿verdad? entonces es importante que si tengamos como ese conocimiento específico porque yo sé que muchos en la práctica ya lo hacen pero a veces lo hacemos tan a menudo que nos olvidamos a veces de cómo pasa el cliente su proceso me levantan la mano si esto ha quedado claro por favor bien excelente me van poniendo presente por favor en el chat gracias gracias excelente muy bien chévere chévere espero que con el ejemplo no los haya perdido más bien esta presentación se las mandé ayer y creo que les mandé la número 4 en donde íbamos a ver el tema de la propuesta de valor mañana lo vamos a tocar no se preocupen vamos a ver la propuesta de valor vamos a ver qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características porque la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente vamos a ver los elementos de valor para el consumidor vamos a ver los pilares también de la propuesta de valor y cómo hacer una propuesta impecable esas son ocho láminas que las vamos a ver en los primeros yo digo veinticinco minutos y ya después vamos a ver si logramos ver otro tema también mañana como todavía tenemos miércoles y jueves tenemos dos horas para avanzar y que podamos abordar todos los contenidos de verdad si no tienen chance hoy y mañana o el jueves de hacer lo de la lo de la plantilla háganlo el fin de semana que van a estar ahí descansando algunos ¿verdad? nos vamos a quedar hasta aquí espero no haberlos aburrido pasen feliz noche descansen y mañana siempre nos vemos a la misma hora de ocho a nueve feliz noche feliz noche a todos feliz noche feliz noche gracias por el aporte feliz noche Eduardo también muchas gracias chau